Oh, que amigo nos es Cristo Él sintió nuestra aflicción Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto De consuelo y protección Es porque no tiene dicho Todo a Dios en oración Vive débil y cargado De temor y tentación A Jesús, amigo eterno Cuenta todo en oración Te desprecian tus amigos Dilo Él en oración En sus brazos cariñosos Paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo De esto pruebas mil monstruos Al sufrir el cruel castigo Que el culpable mereció Y su pueblo redimido Hallará seguridad Confiando en este amigo eterno Y esperando en su bondad